¿Qué significado tiene para usted y para... no lo encuentro también este homenaje a Evo Morales? Bueno, estamos acá con mucho entusiasmo y mucha emoción, para nosotros es un orgullo participar de este evento. Creo que este homenaje a Evo es un homenaje al momento que vive también Latinoamérica, ¿no? En este momento tan especial, con presidentes tan parecidos a sus pueblos, y quizás Evo Morales hace una expresión muy clara de eso. Y Bolivia, además, después de tantos años de esa inmensa mayoría afuera, quizás 500 años afuera, y hoy estar en el lugar que está me parece extraordinario, ¿no? Como pasa con muchos otros países de la región, en este momento donde se dejó atrás el consenso de Washington, se dejó atrás ese modelo neoliberal, se dejó atrás esas democracias tuteladas desde otro lugar. Bueno, y hay este proceso de integración regional, esa patria grande que soñaba a nuestros procesos, San Martín, Bolívar, Artigas, digo, hay un momento extraordinario para todos los que creemos que la democracia tiene que seguir ensanchándose y ensanchándose para que sea para todos y todas. Así que, bueno, para mí un gusto estar acá y, por supuesto, un homenaje a Evo como expresión de todo esto. ¿Cree que se puede mantener estable el bloque norteamericano, teniendo en cuenta que, bueno, ahora Ollanto Málaga no en Perú? Quiero decir, ¿cree que se puede mantener estable durante largos años este equilibrio que parece haber entre varios países y sobre todo las coincidencias ideológicas que hay? Me parece que hay, por un lado, hay coincidencias, como decís, ideológicas, políticas en muchos países, pero además también hay una mirada común de todos los países de la necesidad de construir esta integración regional y que sea el lugar desde donde relacionarse con el mundo. Además, también tiene que ver con el momento que viven estos países, ¿no? Y la Argentina tiene un rol fundamental también. Yo digo, hay un momento también importante para toda la región en relación a la situación internacional. O sea, yo creo que hay una apuesta fuerte a esta integración regional, a llenarla de contenido, a profundizarla. Así que yo soy muy optimista y yo creo que la decisión política está puesta en esa dirección.